Hola, bienvenidos a mi mundo, el mundo de Susi. Soy Susana Medina y estoy compartiendo este licuado que me he estado haciendo últimamente para tener energía. Los ingredientes que vamos a usar es leche de almendra, lo vamos a poner aquí en nuestro vaso. Vamos a usar en la mitad de un plátano, vamos a usar 5 fresas. Voy a poner esta cucharita en agua caliente porque tengo miel de abeja, es 100% natural, orgánica y tiende a hacerse así. Como la tengo en el refrigerador, está dura, entonces calentando un poquito la cucharita en agua caliente va a ser más fácil sacarla. Le vamos a agregar nueces o walnuts y vamos a poner un puñito. Las nueces nos dan mucha energía. Le vamos a agregar superfood. Esto tiene muchos antioxidantes. Tiene semillas de chía, semillas de linaza, tiene muchos antioxidantes también. Eso es muy buena, es superfood. Y es muy fácil de conseguirlo. Este lo pueden conseguir en Walmart. Maca powder. Maca powder nos da también mucha energía para el día. Y esta vamos a usar muy poquita o una cucharadita si estás comenzando a usarla. La cucharadita tiene el sabor muy fuerte, entonces te recomiendo usar un poquito y luego ir agregando un poco más hasta que encuentres el sabor que te gusta. Yo le voy a poner una cucharadita en mi licuado. Y también es considerado superfood. Superfood, es un super alimento. Entonces ahora sí, está caliente. Vamos a sacar una cucharadita de miel. Una cucharadita de miel. Y la miel de aleja pues también nos aporta mucha energía. Entonces este es bueno como para antes de entrenar. O después de entrenar. Ah, se me estaba olvidando la avena. La avena, avena. Estas son hojuelas de avena. Entonces le vamos a poner un poquito. Ya se me estaba pasando mi avena. Entonces lo vamos a tapar. Y lo vamos a licuar. Gracias. 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 Disculpen el ruido. Y así queda nuestro dejuado. Nuestro smoothie. Los comparto. Está muy rico, ¿eh? Mucha energía para el día. Y yo ahorita tengo que lavar la alfombra. Así que lo necesito. Eso es todo. Espero lo hagan, les guste. Y gracias por mirar este video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.